Hola a todos, hoy vamos a aprender en este vídeo a hacer unos rostros proporcionados de una forma rápida y fácil. Así que para empezar, vamos a empezar haciendo un óvalo y la parte de arriba será un poquito más ancha que la parte de abajo. Si no nos queda perfecto no pasa nada, luego lo retocaremos. Entonces primero haremos un óvalo, una vez que lo tenemos hecho lo vamos a dividir por la mitad, más o menos, y también por la mitad a lo largo. Así que lo que hacemos es poner los ejes horizontales y verticales. De esta forma lo que tenemos es nuestra primera línea que será la línea de los ojos. Una vez que tenemos esto, dividimos la parte inferior por la mitad y tendremos la línea de la nariz. Y a su vez la parte inferior por la mitad y tendremos la línea de la boca inferior. Para tener el resto de la boca, lo que hacemos es la distancia que hay de aquí, la dividimos por la mitad y será la parte superior y la distancia que tenemos en la boca por la mitad. Y ya tenemos colocada donde irá nuestra boca. Una vez que hemos llegado hasta aquí, vamos a dividir nuestra línea de ojos en cinco partes más o menos iguales para empezar a marcar los ojos. Entonces, en el módulo dos y en el módulo cuatro meteremos nuestros ojos y lo vamos a hacer hacia abajo. Es decir, aquí haremos una pequeña curva y el resto del ojo lo meteremos hacia abajo. La altura del ojo nunca puede ser más de la mitad del módulo del ojo, tenerlo siempre en cuenta. Con lo cual dibujamos los ojos, otra vez el otro ojo y tenemos nuestros dos ojos. Es muy importante que la distancia que hay entre ojo y ojo siempre será un ojo. Una vez que tenemos los ojos, vamos a hacer el interior de los ojos y el iris, que lo hacemos más o menos a la mitad con un círculo porque nuestra cara estará mirando de frente. Y nos vamos a la parte de la línea de la nariz. Bajamos la distancia que hay entre los ojos hacia abajo y este será nuestro espacio para hacer nuestra nariz. Una forma fácil de hacer la nariz es con un círculo grande y dos más pequeñitos. Y tenemos una nariz proporcionada. Una vez que ya hemos hecho la nariz, vamos a pasar a hacer la boca y para ello bajamos hacia abajo el inicio del iris y nos va a dar el final del labio. Y con las medidas que ya teníamos de antes, tenemos nuestra boca. Una vez que ya tenemos ojos, nariz y boca, volvemos de nuevo a los ojos y hacemos el párpado superior siguiendo la línea y la misma forma de nuestro ojo. Y para hacer la ceja vamos a crear un círculo con esta medida que se apoya en la parte de abajo del ojo. Y lo mismo en el otro lado. Comprobamos que quedan a la misma distancia y esta será la línea de ceja en su altura máxima. Para saber dónde empieza y acaba la ceja vamos a seguir un poco el visajismo que consiste un poco en el estudio de la morfología del rostro y nos dice que tirando una línea desde donde acaba la nariz pasando por el ojo la alargamos es una diagonal y este será nuestro fin de ceja. Y para hacer el inicio de la ceja lo mismo. Pasando en este caso por el inicio del ojo lo alargamos y será nuestro comienzo de ceja. ¿Dónde colocar el punto máximo de nuestra ceja? Pues desde donde acaba nuestro iris hacia arriba ese será nuestro punto máximo de ceja y ya sólo nos queda dibujarlo. Y en la otra parte hacemos lo mismo. Unimos los puntos y lo alargamos y subimos nuestro iris hacia arriba y ya tenemos las cejas hechas. Ahora nos faltaría hacer las orejas donde hemos colocado nuestro párpado superior sacamos hacia afuera una línea y desde ahí hasta la nariz es lo que ocupa nuestra ceja. lo mismo en el otro lado para tener nuestro rostro. Y para terminar lo que vamos a hacer es colocar el nacimiento del caballo con lo cual desde la línea de ojos hacia arriba vamos a dividir por la mitad que vendría más o menos aquí y en la parte superior en la mitad. y aquí tendríamos nuestro nacimiento para poder colocar el peinado y para terminar simplemente daremos una especie de piquito hacia adentro para darle volumen a la cabeza. Ya tenemos el rostro terminado lo único que nos faltaría es apoyar la cabeza en el cuello para ello siempre partiendo de los ojos en el final de nuestro módulo del ojo derecho bajamos hacia abajo y nos va a dar el punto desde donde sale el cuello y lo mismo con nuestro ojo izquierdo punto donde sale y nunca lo haremos recto siempre meteremos un poco hacia adentro y en el otro lado lo mismo podemos guiarnos de hacer una recta y luego que entre lo mismo en los dos lados de esta forma tenemos el rostro proporcionado y esto viene un poco partiendo bueno y luego si queréis la parte de aquí generalmente se suele lo mismo que hemos subido más o menos aquí lo bajamos un poquito y lo que hacemos es hacer un poquito más puntiaguda nuestro rostro empezamos con el óvalo porque generalmente igual que en el cuando hacemos el cuerpo partimos de un canon ideal o un cuerpo ideal generalmente para los rostros el ideal es la forma ovalada por eso partimos por ahí y siguiendo un poco las proporciones que ideales y de ahí también un poco los estudios del visajismo cuando se hace el visajismo se estudia el rostro y siempre se estudia teniendo en cuenta desde el nacimiento del pelo hasta la barbilla y lo que hacen es dividirlo en tres partes iguales de esta forma están las tres partes iguales y se divide en cinco partes iguales la anchura que es lo que hemos hecho al principio y para confirmar que todo está bien se tira desde nuestro centro desde nuestro centro vertical tiramos una línea que pase por el por el centro y nos coincidirá con el labio y a su vez nos coincidirá con el cuello aquí hacemos lo mismo y lo mismo que hemos hecho para colocar las tejas tirando una línea desde el punto central tiran hacia las sienes y tirando una línea desde el centro pasando por este punto nos va a ir hacia el nacimiento de la oreja y de esta forma sabemos que nuestro nuestro rostro es proporcionado cuando luego hagamos otro tipo de rostros más cuadrados más ovulados en este caso siempre habrá una zona que es la que siempre será inamovible que será esta parte lo que nos cambiará será en las zonas laterales y hacia abajo así que así tenéis una forma muy fácil de poder hacer un rostro proporcionado fácil, rápido y que nos encaje perfectamente con lo que son las proporciones ideales así que espero que os haya gustado y que lo practiquéis mucho en el es que sea una que … Gracias.